Todavía recuerdo aquellos momentos divertidos y el abandono de Geldran por verlo desconocido Allí vi a todos heridos junto a mi mejor amigo pues aquellas personas lo dañaron sin un motivo Pero casi me matan a mi también, que está pasando, una gigante me ha salvado El tiempo cosas me hizo creer, Dian era su nombre y poco a poco me había enamorado Confrentí que no todos los humanos eran malos, no debo de juzgar a todos por daños del pasado Pero al parecer toda su aldea estaba en peligro, no lo puedo creer lo que usaba mi mejor amigo No murió y quiere matar a todos los humanos, ese daño lo marco por dentro, debo de arreglarlo Te busqué para salvarte, te quería ver feliz y supe que no todas las promesas se pueden cumplir Pecado de la pereza, símbolo del oso, cargando esta promesa soy más poderoso Por la gente a la que amo juro no pienso morir, soy el rey de las hadas, Arlequi Pecado de la pereza, símbolo del oso, cargando esta promesa soy más poderoso Saltifol aparece frente a mi, soy el rey de las hadas, Arlequi Pero fui culpado a cargar con el pecado, aunque un chico me salvó de las cadenas del pasado Luchando para salvar al reino de los demonios, cueste lo que cueste te salvaré aunque sea obvio Y volví de vuelta a mi hogar, pero nadie me quería pues el trono sin mi quedó obsoleto Aunque veían como el rey Abán, nunca dudaría en dar mi vida para salvar a mi reino No dejaré de pedirte perdón, pues te abandoné, sé que te quite los recuerdos pero no sabía qué hacer Y aunque el tiempo me haga arrodillarme a sus pies, ten por seguro Dian que por ti siempre lucharé Ahora estamos luchando contra Mael, veo como mis amigos sufren pero todo es borroso No volverás a dañarlos otra vez, porque hoy he despertado el rey Ada más poderoso Pecado de la pereza, símbolo del oso, cargando esta promesa soy más poderoso Por la gente a la que amo juro no pienso morir, soy el rey de las hadas, Arlequi Pecado de la pereza, símbolo del oso, cargando esta promesa soy más poderoso Chastifón aparece frente a mi, soy el rey de las hadas, Arlequi Soy su king, soy su king, cargaré con mi pasado Esta corona pesa demasiado, al fin mi pueblo brindará por mí Liberando la carga de mi corona soy Arlequi Amén